Yo soy la madre y tú eres el padre ¿El padre? ¿Por qué tengo que ser yo el padre? Hombre, a ti no te quedan los vestidos Y sí, lo que acaban de ver es un pequeño adelanto Que Mike nos compartió en Twitter De una pequeña conversación que tiene Mike con Mike.exe Este clip posiblemente sea del capítulo 13 o capítulo 14 No es del episodio 12 que se aproxima en unos días Ya que ese capítulo ya está animado y listo para publicarlo Así que por ende, esta parte lo vamos a ver en los siguientes capítulos De las perrerías de Mike Ahora, aquí hay otro spoiler que nos tiró Mike hace unos días atrás Donde nos dice Mike y Exe fuera de contexto en próximos episodios de las perrerías de Mike Dice Exe allí, ven conmigo cariño Mike, no veo nada desde aquí Mike, gracias corazón Exe, te pasó algo cariño Mike molesta un poco Ok, si tampoco fuera de contexto lo que sería este texto Pero al ver ahora el que mostré hace rato junto con este guión Si me haces que son del mismo episodio Así que al parecer el siguiente episodio que viene de las perrerías de Mike Ya sea el 13 o 14 Va a estar lleno de comedia Y algunos guiones fuera de contexto Pero bueno Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides dejarme tu pedazo de like De suscribirte al canal De activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena Adiós 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 Adiós